¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo, sean bienvenidos a mi canal y tengo una actualización con respecto a cómo formar tu empresa o tu LLC en los Estados Unidos. Estoy haciendo unas actualizaciones porque todo cambia bastante rápido. Es más, este video creo que lo creé hace como 6 meses, es uno parecido, pero todo cambió. En este momento ya no es factible utilizar un Virtual Business Address como antes y lo que necesitas es un Virtual Address para el proceso y para obtener tu empresa en los Estados Unidos. Dejo aquí un link para el video en la descripción, lo encontrarás con la actualización de ese video, ¿ok? Para que con eso puedas tener tu dirección y esta sí va a ser aceptada para formar tu empresa en los Estados Unidos y esta dirección de la que te estoy hablando también va a ser aceptada cuando apliques para tener la cuenta en Mercury Bank o Relay Bank o cualquier banco que desees, ¿ok? Porque a diferencia de la otra, esto es un Virtual Office. Ok, eso es lo que necesitas en primera instancia, una dirección en los Estados Unidos. Ahora, también puedes utilizar la dirección de un amigo o un familiar, esa es otra variante. Lo que también vas a necesitar para formar tu LLC es tu pasaporte actualizado. Ojo con eso, ¿ok? Tiene que estar actualizado. Y si son varios socios, pues los pasaportes de varios socios actualizados. En mi canal encontrarás más información sobre todo lo que necesitas saber para mantener, optimizar, entender para formar tu LLC en los Estados Unidos. No perdamos más tiempo y les comparto pantalla para iniciar con el proceso paso a paso. Ok, hay una actualización. Si deseas formar tu LLC desde fuera de los Estados Unidos, ¿ok? Esto es para la mayoría de la gente que quiere aprovechar las ventajas de ser un no residente en los Estados Unidos y poder tener una empresa y de esta forma tener ciertas ventajas fiscales. Esta es la página que debes utilizar. Si lo haces desde dentro de los Estados Unidos, también te sirve o puedes utilizar Inc. Authority. Ok, tengo un video en mi canal sobre cómo recomiendo utilizar Inc. Authority. Lo que pasa es que en ese momento ese sistema, esa página, solo acepta pagos desde dentro de los Estados Unidos con tarjetas de crédito americanas. Si no es tu opción, pues, y lo haces desde fuera, vas a utilizar Visi. Visi era antes Inc. File. Se actualizó y en este momento vamos a iniciar el paso a paso para formar tu LLC en los Estados Unidos. Otra aclaración con respecto de en qué estado formarlo. Tengo un video en mi canal que también voy a actualizar ahora. Porque usualmente hay estados o empresas porque existen las LLC anónimas y las LLC regulares. ¿Ok? La diferencia es de quién puede acceder a tu información. Ojo que siempre el gobierno y los bancos van a saber quién eres. ¿Vale? Últimamente los bancos o los fintechs no han estado aceptando o ha habido ciertos problemas para tener las cuentas de banco desde las LLC creadas en New Mexico. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia en este momento es si deseas formar una LLC para aplicar tal vez a tener una cuenta en un fintech, sea Mercury Bank o sea Relay, utiliza o forma una LLC en Wyoming si no piensas viajar en los Estados Unidos. Pero, si en tus planes está viajar y abrir una cuenta de forma tradicional en los Estados Unidos, Florida es la opción recomendada. Entonces, regresemos a mi pantalla. Y esto es Bici. ¿Cuál es el paso a paso? Lo primero que vamos a hacer es dar clic aquí donde dice Start My Business. Vamos a seleccionar primero el tipo de entidad. Sería una LLC. En mi canal hay un video explicando todas estas tres o cuatro opciones que existen, pero para este caso va a ser una Limited Reability Compact. Una empresa de responsabilidad limitada. LLC. Y vamos a marcar el estado para formar LLC como, para el ejemplo, vamos a utilizar Florida. Estos serían los costos. Hay tres opciones. ¿Ok? Tienes el Silver, que lo único que hace Bici es va a presentar los documentos para que la empresa sea formada en Florida. ¿Ok? Pero no te incluye el Lane Number. Mi sugerencia va a ser que el Lane Number, si lo estás haciendo del extranjero, lo tramites aparte. Tengo un video en mi canal donde te explico cómo hacerlo y cómo obtenerlo gratis. ¿Vale? Ahora, si es que deseas o no quieres complicarte con ese proceso que puede ser un poco más tedioso y requiere de que completes formularios y en algún momento tal vez hagas llamadas a la ERAS, puedes optar por la opción Gold. ¿Ok? Que esta sí te incluye el trámite de la ERAS, así como de otros documentos. ¿Ok? Esos documentos son el Operation Agreement y el Banking Resolution. Si optaste por la opción Silver, ¿vale? En la descripción del video encontrarás un link para que puedas descargarlos de mi parte totalmente gratis. Entonces, queda a libre albedrío de qué opción deseas. Si quieres hacerlo todo manual, pues el Silver. Si deseas dejarlo todo a manos de Inkfile y que ellos se encarguen de todo, pues el Gold. Esto sería para hacerlo en Florida. Si yo cambio a Wyoming, que sería la otra opción para que vean los costos, es un poco más barato. ¿Ok? El Silver sale en 102 y el Gold sale en 301. Bueno, ambas opciones, el Silver y el Gold, incluyen el agente registrado el primer año. ¿Ok? En la descripción del video encontrarás un link directo a BCI para formar tu LLC. Recuerda que utilizando ese link me ayudas a seguir creando más contenido de valor como este. Para el ejemplo, vamos a seleccionar la opción Gold en Wyoming. ¿Ok? Doy clic e inicio el proceso de registro. Lo que me pide son mis datos. Voy a colocar unos datos para completarlos. No son datos reales, pero les va a servir para que entiendan qué es lo que tienen que hacer paso a paso. En esta parte coloco mi dirección, esa que adquirí en ePostarOne. ¿Ok? Entonces recuerden que es el Virtual Address. Y tengo un video en la descripción explicándoles totalmente actualizado cómo obtenerlo. Y también cómo completar el formulario 1563. ¿Ok? Entonces, primero eso. Luego, Next, para continuar. Me da una sugerencia de cómo debería estar completado el formulario. Utilizo la sugerencia. En este punto, va a depender de la prisa que puedas tener. Me indica el proceso regular. Son tres semanas para completar el registro. O puede ser express. Un día laboral. Va a depender de qué tan rápido desees formar tu LLC. Para el ejemplo, voy a utilizar la opción de tres semanas. Y voy a dar clic en Next para continuar. En este punto, voy a colocar el nombre de mi LLC. Ojo, mi sugerencia es que verifiques si el nombre está disponible. En mi canal encontrarás un video donde te explico paso a paso cómo verificar si eso o el nombre que vas a utilizar para tu LLC está disponible. Lo verificas en el USPTO. Y lo verificas en un par de páginas más. Para esta forma, estar seguro de que cuando formes el LLC no va a ser rechazada porque ya alguien ya utilizó o ya se utilizaron ese nombre. Y vas a estar seguro de que el nombre está libre. ¿Ok? Voy a llamar a mi LLC Pablo Guerrero. Voy a marcar LLC. ¿Ok? Mi LLC se llamaría Pablo Guerrero. Número de miembros uno. Esto va a depender de cuántos son ustedes. ¿Ok? Si son uno, dos, tres. Esto queda libre albedrío de ustedes y la cantidad de socios que deseen formar su LLC. En este caso, sería uno. Para mi caso, escribo el motivo o el negocio o la actividad en la cual se va a desarrollar mi empresa. Para mi ejemplo, voy a colocar Amazon Seller Digital Business. ¿Ok? Simple. Lo siguiente que nos pide es la industria. ¿Ok? Estos son los códigos Nike. Los códigos Nike son los códigos que hacen referencia a la categoría o la industria exacta en la que se va a desarrollar tu negocio. ¿Vale? Para esto, si desean, pueden simplemente entrar a Google y escribir Nike Codes. ¿Ok? List. Y encontrarán todos los códigos Nike. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden identificar en qué código sector se encuentra el negocio que ustedes van a desarrollar. ¿Vale? Hay muchísima información. O también lo que pueden hacer es entrar, escribir Nike Codes el negocio que van a desarrollar. Por ejemplo, Amazon Seller. Entonces, lo que va a ocurrir es que te va a indicar como referencia el código Nike que vas a utilizar. ¿Vale? Si es e-commerce, colocas Nike Codes e-commerce. Si es el negocio que vayas a desarrollar. ¿Vale? Entonces, de esta forma lo vas a tener más claro y más seguro. Lo copias y completas. Bueno, este código no me está apareciendo, pero si coloco los prefijos 4541 para el tipo de negocio que estoy utilizando o que deseo desarrollar, me aparece esta opción. Business to Consumer Retail Sales Internet Sites. Que estaría relacionado a lo que indiqué en la actividad que voy a desarrollar. Selecciono Retail, Electronic Shopping and Mail Order Use. Selecciono. Ahí me da diferentes opciones. Y continúo. En la siguiente me consulta si el título o el nombre de mi LLC utiliza palabras o términos extranjeros. ¿Ok? Pablo Guerrero no lo utiliza, pero si hay una coma, si yo agrego algún punto tilde, ¿ok? Alguna palabra o símbolo, ¿ok? que se utiliza en español, tengo que marcarlo. ¿Ok? Para el caso sería no. Porque no estoy utilizando ninguna tilde, ninguna vírgula o puntos en la parte superior ni nada de eso. ¿Vale? Entonces queda de esta forma. A continuación, lo que voy a hacer es marcar en vez de la dirección que ellos me brindan por 29 dólares, mi dirección. ¿Ok? Que sería mi Virtual Office. Si este es más barata, ¿ok? Porque un Virtual Office en este momento cuesta alrededor de 39 dólares, 90, 40 dólares mensuales. Lo que te ofrece InkFile cuesta 29 dólares. El problema es de que este Professional Business Address que te ofrece InkFile, que también es a través de ePostalOne, la diferencia es que este no te permite hacer envíos al extranjero. Quiero decir, si recibes documentos, tarjetas y las quieres enviar a tu país de origen, esta opción no te lo va a permitir. Lo que vas a tener que hacer en este caso es hacer un puente. Enviárselo a un amigo, un conocido dentro de los Estados Unidos y que te lo reenvíe. Si esa es una opción válida para ti, puedes utilizarlo. Si no, utilizas tu propia dirección que sería un Virtual Office. ¿Ok? Entonces marco que voy a utilizar mi propia dirección, que sería la que ya indiqué cuando estaba completando que era mi dirección de negocio. Y Next para continuar. Ok, en este punto verificamos, me dice que hay un descuento, si lo aplico y lo hago el proceso mucho más rápido. No lo necesito, como les dije, los templates, yo se los agrego. Totalmente gratis, en la descripción del video encontrarán un link para eso. Y simplemente marco aquí No Thanks y continúo. En este punto van los datos del miembro o los miembros. Ok, voy a seleccionar mis datos que ya completé antes y continúo. Si hay un miembro más, un socio más, que puede ser una entidad o una empresa, porque tú te puedes asociar con una LLC, con una entidad también. Y estos pueden tener diferentes porcentajes. Lo marcas y lo completas. Pero si estás tú solito, también no hay ningún problema. En este punto seleccionamos la opción del agente registrado del primer año. Totalmente gratuito. El segundo año tendrá un costo de 119 dólares, la renovación. El agente registrado, como explico en un video que vas a encontrar en mi canal, si buscas agente registrado, es básicamente una persona que puede recibir documentos del AERAS en horario laboral de lunes a viernes. Si tú resides en los Estados Unidos y tú estás en tu dirección física de lunes a viernes en horario laboral, pues tú puedes ser el agente registrado de tu LLC. Si no es tu caso, mi sugerencia es que selecciones esta opción, que el primer año es gratis y luego lo renuevas. En este caso tenemos que indicar, para completar lo de leyenda, recuerden que yo marqué en esta opción para que Inc. File se encargue de esto por mí. Me preguntan si soy extranjero y no cuento con un número de seguro social. Voy a marcar que sí, que soy extranjero. Ahí me dice que puede demorar hasta tres meses el proceso de registro. Se los pongo entre comillas. Tres meses. Puede salir un mes, dos, tres meses. Si lo hacen de forma manual, como yo indico en mi video, es mi canal. Lo pueden tener también en un plazo de dos semanas a ocho semanas. Puede ser el mismo plazo. Lo que pasa es que si quieres que se acelere, vas a tener que llamar. Y en este caso, con Inc. File, es totalmente automático. Hay casos en mi canal, en los comentarios, donde hay gente que lo ha obtenido muy rápido con Inc. File. Y hay gente que también lo ha tomado más tiempo. Entonces, en verdad, va a depender mucho de cómo esté la carga en ese momento en el AERAS para tramitar los Inc. Number. Acepto, coloco mis datos y continúo. Esta sería nuevamente mi dirección física. Y continuamos. Acá me dicen de que ellos mismos, Inc. File, puede aplicar para yo obtener mi cuenta en Relay Bank. Esto es nuevo. Es una asociación, un conjunto que están teniendo BC y Relay. Mi sugerencia es que sí, que marques que estás interesado. Esto del Tax Strategy Free Consultation es para venderte servicios. Mi sugerencia es que marques que no. Y continuamos. Listo. Depende del tipo de negocio. Estas licencias son más para el caso de que operes de forma física. ¿Ok? Si lo haces desde extranjero, un e-commerce, venta de productos digitales, desde fuera, no son necesarios en la mayoría de los casos. Next. Y continuamos. En este punto, verificas que los datos sean los correctos. Si todo está en orden, marcamos Next. En este punto, podemos pagar a través de PayPal o agregar nuestra tarjeta de crédito. La agregas. Seleccionas la dirección de la tarjeta. Agregas términos y condiciones y completas el pago. Luego de completar el pago, te llegará un e-mail y tendrás acceso a una plataforma donde podrás seguir paso a paso todo el proceso de la formación de tu LLC a través de BC, que era antes IncFile. ¿Vale? Para más información sobre cómo formar tu LLC, puedes escribirme porque también damos el soporte y te ayudamos con los registros a través de nuestros servicios. Si deseas vender en Amazon, también tenemos más información en nuestro canal relacionado con eso. Esto será hasta otra oportunidad. Si la información que te compartí en este video te aportó valor, no te olvides de suscribirte. Será hasta otra oportunidad. Nos vemos en el camino. ¡Chao!